Estamos con Hugo Santamaría, gerente de Estudios Económicos de Apoyo Consultoría. Vamos a hablar sobre un tema del que hablamos ayer en el sector salud, que son las APPs, pero con Hugo vamos a hablar sobre el tema de las asociaciones público-privadas en general en este gobierno. Hugo, bienvenido a Rumpo Económico. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por invitarme. Hugo, en un artículo que salió la semana pasada en El Comercio, el articulista Franco Yufra decía que lo que estamos viviendo con este gobierno es una suerte de segunda ola de privatizaciones a raíz de las asociaciones público-privadas y que esto era algo muy encomiable y que nunca se había visto en el país. ¿A ti te parece que es así? Sí, yo diría más bien que es una ola de un esfuerzo por cambiar el enfoque en la provisión de servicios públicos y por trabajar juntos. No diría tanto en privatizaciones, pero sí permitir que el gobierno y los privados unan esfuerzos con el objetivo de dar un servicio público. Yo creo que ahí lo saludable es que me parece que se está abriendo una ventana para no pensar tanto en el ladrillo, el cemento, el fierro y la inauguración, sino en el servicio. Claro. Eso yo creo que es lo más interesante de esta ola. Claro. Háblanos un poco de cifras. ¿Cuánto hay en juego? ¿Cuáles son los principales a donde se ha dirigido esto? Mira, para tener una idea de proporciones, en los últimos cinco años, digamos hasta el 2013, el Perú invirtió en infraestructura vía asociaciones público-privadas alrededor de 11.000 millones de dólares. Con lo ya concesionado, contratado e incluso parte ya en ejecución, vamos a más que duplicar esa cantidad. En apoyo esperamos 25.000 millones de dólares de inversión, asumiendo que vamos a la misma velocidad que vamos siempre, con los mismos problemas que vamos siempre. Entonces, yo creo que es un escenario bien interesante en el que el Perú va a pasar, yo creo que por el esfuerzo de inversión en infraestructura más grande que haya tenido en su historia. Claro. Ahora, todo esto para que funcione bien depende de que funcionen bien una serie de instituciones. Por ejemplo, Proinversión, que es un actor principal en la entrega, en la concesión de estas asociaciones público-privadas. Sin embargo, a Proinversión se le ha criticado mucho en los últimos años, porque parece que había cosas que debían salir y no salían, y Proinversión postergaba y postergaba. Entonces, daba la impresión desde fuera de que Proinversión no contaba con todos los recursos humanos y no sé si recursos también económicos para actuar a la velocidad que debía actuar. ¿Tú cómo ves el funcionamiento de Proinversión? Yo diría con cautela, porque efectivamente, si uno ve la historia en los últimos dos o tres años, los primeros años de este gobierno fueron muy pobres, yo diría, en el esfuerzo de concesionar y de movilizar la inversión. Nada salía. De repente se pusieron las pilas el año pasado, y entre, yo diría, noviembre y hace pocas semanas, se concesionaron una serie de proyectos muy interesantes y por montos de inversión bastante importantes. Claro. Sin embargo, yo creo que hay que tener ambición en dos frentes. Primero, hay proyectos importantes todavía que creo que inexplicablemente no salen. No sé, Javier Prado. Nómbranos algunos. Javier Prado. La Javier Prado que tiene el camino limpio, legalmente, económicamente, y hasta ahora, digamos, no tenemos noticias positivas alrededor de eso. Cuéntanos un poquito de ese proyecto para que todos los televidentes entiendan de qué estás hablando. Bueno, todos los limeños que sufrimos la Javier Prado todos los días, de repente les resultaría increíble saber que esa vía está ya concesionada desde 1998, me parece. Es una obra promovida por la Municipalidad de Lima, que la Municipalidad de Lima ya llevó al Ministerio de Economía, es autosostenible, se financia con inversión y esfuerzo del sector privado, y que todavía no tiene la luz verde. Y la verdad que nadie sabe bien por qué no tiene la luz verde. Un problema de tráfico, evidentemente, no tiene. Y también creo que es poco discutible la necesidad de tener esa obra. Y todos los estudios se han hecho, en fin, pero no sale. Entonces, yo diría que eso a mí me lleva a ver las cosas con cautela, porque si bien uno ve realmente el esfuerzo que ha hecho el gobierno en concesionar es impresionante, pero ahora hay que poner eso ya en la cancha, hay que comenzar a ejecutar. Y es ahí donde está el reto siguiente. Entonces, yo creo que... Por eso yo veo luces y sombras, muy optimistas respecto de lo que se ha hecho ahora. Comparto la visión de Franco Yufra, y de hecho en apoyo hemos impulsado mucho este tema, porque hemos colaborado con algunos dando opinión respecto de normas prepublicadas, en fin. Y somos bien hinchas del tema. Todavía hay que ponerlo, ¿no? Hay que echarlo a andar. Claro. Ahora, estas asociaciones públicos privadas funcionan bien siempre y cuando los contratos que se celebran estén bien hechos, ¿no? Porque si un contrato está mal hecho, lo que va a suceder es que también, a pesar de que lo esté gestionando un privado, las cosas van a salir mal, ¿no? Las cosas van a salir mal, digamos, para los ciudadanos que se benefician con estos servicios. Entonces, la preocupación de muchas personas es, oye, ¿realmente tenemos una burocracia en capacidad como para diseñar este tipo de contratos y herramientas de gestión? Yo creo que la preocupación es válida y se basa en lo que uno ve, ¿no? Me parece que en este esquema de asociaciones públicos privadas mejoran las chances de tener una burocracia haciendo un trabajo mejor. Ya. Me explico, ¿por qué? Porque, o sea, nuestra burocracia hoy día está muy enfocada en administrar directamente, en contratar directamente una obra, ¿no? Ahora eso cambia. El gobierno, digamos, los burocratas se dedicarían a planificar, pensar en buenos contratos, supervisar, regular, castigar cuando corresponde, y el privado en construir eficientemente, supervisado por el gobierno, y en dar un servicio de calidad que también es supervisado por el gobierno. Entonces, los pocos recursos que tenemos en el sector público los concentras en los que ellos tienen que hacer, nadie puede sustituirlos en eso a ellos. Pero es una actividad más sencilla también que estar ejecutando directamente. Mira, o sea, este, por ejemplo, ¿no? Tú puedes, y de hecho se está haciendo un esfuerzo, puedes concesionar pistas y veredas y mantenimiento de mobiliario urbano en distritos del país. Claro. En lugar que cada municipalidad, pues, cada callecita. Este parche es lo hueco por hueco. Hueco por hueco, con los problemas que significa eso, en fin, ¿no? Claro. Y te concentras en el servicio, ¿no? Creo que hemos tenido esta especie de tara de concentrarnos en la foto inaugural. De acuerdo. Y así hemos tenido, pues, hospitales sin enfermos, ¿no? Colegios sin alumnos. Claro. Ahora no. Ahora el privado se compromete en esta relación de 10, 20, 30 años, y el Estado le dice, oye, vamos a ver tus estándares de calidad. Tienes a los enfermos, tienes a los alumnos, los estás atendiendo bien, tu carretera no tiene huecos. Claro. ¿No? Este, ya la ampliaste según los estudios de tráfico que quedamos que la amplíes, en fin. Es, me parece que es revolucionario, sin embargo, tiene retos, ¿no? Este, uno es el tema de, digamos, la capacidad de gestión del sector público, y otro es que creo que hay que romper paradigmas, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo bien consciente en pasar a una relación de colaboración y de confianza entre el gobierno y el sector privado. Claro. Que creo que eso no está presente, o no estaba presente, ¿no? Siempre la relación ha sido recelosa, ¿no? ¿Por qué el privado me pediría esto, no? ¿Por dónde me va a ganar? Claro. En fin. Y de trabar, de decir no. Ha habido mucho miedo a la corrupción, también, ¿no? De que ese contrato con el privado realmente esconda un caso de corrupción, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una oportunidad enorme para el Perú, y es un reto grande también, ¿no? De acuerdo, sí. Y el tema de obras por impuestos, ¿con qué ojos lo ves? También con mucho optimismo, ¿no? Eso yo diría, primero, en asociaciones públicas privadas, para terminar, ese punto hay algo adicional que permite muchas formas de asociación, ¿no? Por eso, te decía, yo comparto el optimismo de Franco Yufra, pero no es que privatice, necesariamente, ¿no? Vas desde concesión, contratos de gerencia, joint venture, o sea, realmente, el privado y el público son socios en dar servicio de calidad ciudadana. Claro. Obras por impuestos también me parecen interesantísimos, porque en términos muy simples, lo que permite, como su nombre lo dice, es que una empresa, en vez de generar un cheque para pagar sus impuestos, haga una obra. Claro. ¿No? Y haga una obra y provea el servicio y descuente del pago de impuestos eso, ¿no? Hoy día el Perú, este, yo traje un mapa, pero qué pena, no se puede poner, ¿no? No, lo puedo mover. Es bien interesante cómo se ve el Perú si uno dibuja obras por impuestos, ¿no? Y yo tenía, hace unos pocos años, algunas pocas obras en el Perú, 460 millones de soles. Ajá. Hoy día ya hay obras por impuestos en todo el Perú por más de 1.260 millones de soles. Claro, es increíble cómo se ha multiplicado. Claro, es que las posibilidades son, yo diría, enormes, porque puedes hacer puentes, puedes hacer colegios, ¿no? Hay empresas que están empaquetando 100 colegios en sus zonas de influencia, este, para hacer infraestructura, mobiliario, mantenimiento, no ponen a los profesores, ¿no? Pero llegan hasta antes de poner a los profesores. Claro. Este, hospital es lo mismo, puentes, ¿no? Hay un puente muy importante en Arequipa que se ha construido vía obras por impuestos. O sea, yo creo que la posibilidad de hacer que los impuestos trabajen para el ciudadano son enormes. Ahora, un comentarista, un columnista conocido de izquierda, que es muy receloso de la participación de la inversión privada, comentaba en su columna hace unas semanas, que si el tema de obras por impuestos fuese tan bueno y fuese tan positivo, lo veríamos, pues, en todo el mundo, pero no es una experiencia, pues, que uno ve en países desarrollados. ¿Cuál es la explicación de eso? Mira, de repente, en otros lados, los servicios públicos funcionan, ¿no? Y, este, realmente uno paga sus impuestos y recibe el valor, ¿no?, de eso en forma de servicios públicos. Acá la realidad es que no funciona. Claro. Entonces, este, más allá, yo creo que el error está en seguir mirando el pasado y hay que reconocer que no funciona. Y esto me parece que es una vía en que el Estado se concentra en hacer lo que puede hacer bien. Claro. ¿No? Que es supervisar. No es que el privado tampoco se invente cualquier obra, ¿no? ¿No? El Estado tiene obras priorizadas, las tiene que aprobar, tiene que aprobar el costo. Entonces, es, realmente, inicias una relación, ¿no? Este, yo creo que esa es la forma de ir, ¿no? De acuerdo. Juntos, tratando de que el dinero funcione mejor para servicios públicos, ¿no? Además, que no esté sucediendo en otros lugares no significa que nosotros no lo debamos hacernos. Bueno, si nos ocurrió algo, pues, que no se les había ocurrido en otro sitio. Enhorabuena, ¿eh? Mira, siempre es fácil criticar cuando estás sentado en tu casa y tienes luz, agua, desagüe, ¿no? O sea, siempre es, este, fácil escribir, ¿no? Perfecto. Hugo, muchísimas gracias. Gracias por venir al Rúho Económico. Muchas gracias por invitarme. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.